que aparece desafortunadamente en un par de medios de comunicación en cuanto a lo corporativo, en cuanto al medio de comunicación convencional. Solamente la revista Proceso y sin embargo llevan esta nota de cómo es que, según se plantea, no solamente el general Tomás Ángeles de Aguajare, no solamente el excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, habrían alertado a Felipe Calderón de los vínculos que tendría Genaro García Luna con el crimen organizado, sino que se trató también de mandos policiales, de diplomáticos, de funcionarios, y hasta la Iglesia Católica se plantea ahí. Bueno, lo dijo una y otra vez una periodista que, por cierto, cubre este caso, cómo es que se le alertó. Precisamente ella fue una vez a alertarle a Felipe Calderón. ¿Qué te parece si te comparto parte de una nota que publica Sugeiri Romina Gándara para la revista Sin Embargo, en la que, pues vamos, amplía un poco sobre este conocimiento que habría tenido Felipe Calderón, quien en estos momentos está muy, muy feliz despertando ahí en Madrid, España. Seguramente va a desayunar una tortilla de patatas. Toño, antes de que compartas los detalles, quiero adelantar que durante la mañana se va a enlazar con nosotros, así me dice Ceci Vega, nuestra productora, coordinadora, nuestra querida Ceci Vega, se va a enlazar Javier Herrera Valles, quien fuera un alto mando precisamente de esa policía federal en tiempos de Calderón, quien fue perseguido por denunciar a Genaro García Luna, dice que nos ha confirmado ya Javier Herrera Valles, esta mañana estará con nosotros, mi querido Toño. Eso es excelente, va a ser fantástico tener por ahí a ese excomandante, excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal, quien por cierto enfrentó serias consecuencias luego de que le advirtiera a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna, como nuestro compañero Jesús Lemus, como tanta gente que le ha planteado, que le supuestamente planteó estas advertencias a Felipe Calderón. Vicente te decía, y mira, hasta en el chat, Madame Kika, dice que seguramente en estos momentos Felipe Calderón está amaneciendo crudo y se va a comer su tortilla de patatas ahí en Madrid, a lo mejor ya hay para curársela un Bloody Mary, o a ver, pues un vinín para hacer el hair of the dog that bit me, como dicen por ahí, pero bueno, vamos a plantearle a usted esta nota que escriben ahí en Sin Embargo, dice, fueron varias y de distintos sectores las advertencias que se hicieron a Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012 sobre los posibles nexos que tenía Genaro García Luna con la delincuencia organizada, mandos policiales, funcionarios de gobierno e incluso la Iglesia Católica alertaron al entonces presidente sobre las presuntas actividades ilícitas del superpolicía, pero nada sucedió. Bueno, ahora su secretario de seguridad enfrenta un proceso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Estos testimonios que prendieron alerta sobre García Luna ahora aseguran que Calderón Hinojosa sí tenía conocimiento de las actividades ilícitas que realizaba su brazo derecho en materia de seguridad. Para algunos de los funcionarios del propio gobierno del panista, como Javier Herrera Valles, excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva y General, en retiro, así como Tomás Ángeles de Aguajare, alzar la voz les valió ser perseguidos políticos por los señalamientos que hicieron en contra del ejecutor de la guerra contra el crimen organizado. Genaro García Luna irá a juicio. No hay marcha atrás. El jurado que definirá el futuro del superpolicía de Felipe Calderón ya quedó conformado. Siete mujeres y cinco hombres fueron elegidos entre al menos 400 aspirantes. La lista de testigos también quedó en parte revelada. Capos e integrantes de la delincuencia organizada como Sergio Villarreal Barragán, el Grande, Miguel Ángel Arriola Márquez, Jesús el Rey Zambada García y exfuncionarios corruptos como el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, el Diablo y Francisco Cañedo Zabaleta, exagente federal de investigación, vinculado con un cártel. Ya están entre la lista de testigos clave que se presentará ante la Fiscalía de Brooklyn. Pero fíjate, Vicente, en esta nota que firma Sugeiri Romina Gándara se plantea como es que no solo fue Herrera Valles, Tomás Ángeles de Aguajare, un par de periodistas por ahí, sino otros mandos policiales, diplomáticos, funcionarios y hasta la Iglesia Católica. Ya me imagino yo, cuando se fue a confesar Felipe Calderón, a lo mejor el padrecito le dijo, oye, Calderón, pues ahí tienes ahí a un pillo, a un verdadero demonio en tu gobierno. Y Calderón le dijo, bueno, pues sí, yo soy también un demonio. ¿Cómo ves, Vicente? Pues seguramente ese padrecito le dijo, échate otros 20 padres nuestros y 20 aves marías para ver si se te limpian un poco tus pecados. Pero bueno, perdón por mi comentario, si ofendo a alguno, pero me salió del corazón. Oye, mi querido Toño, con justa razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador de la Iglesia Católica.